Bueno Tomás, ganaron el primer 7 de la temporada con San Albano, contame cuáles son las sensaciones de este momento. Muy contento la verdad, yo jugué en 19, me subí en este año para faltar en 3 partidos y me fui de viaje realizado si había jugado ese 7. Y la verdad no tenía expectativas, no pensaba ser titular y justo uno de los chicos tenía que rendir y me tocó jugar. Y bueno, a lo máximo y ahora preparado para el sábado que nos toca el 7 de la bola con los tíos. Llegaste ahora justo pero ¿te imaginás jugando ya este fin de semana el 7 de la urba? Sí, nervioso un poco, pero sí, ojalá me toque jugar, me toque entrar. Ojalá que nos vaya bien, me parece que tenemos un buen equipo para hacer un buen campeonato. Con tu actuación personal adentro de la cancha, ¿cómo te vas? Porque la verdad que se vieron varios tries, se vio... Sí, hoy en la semi me tocó tocar varios tries, sí, por suerte me tocó meter tries a mí, así que también contento por ese lado. ¿Cómo siguen los festejos ahora en esta noche? Sí, no sé, supongo que vamos a ir a Bolina, a un bar allá con unos chicos, al entorno se a comer, comemos hambre y a la escabida larga la festa de la noche. Felicidades de noche. Gracias.